Por favor ya no me insistas más, de mi tan solo recibirás además ni sin ningún sentido su indiferencia te podré brindar mis abrazos y besos dejé guardados en un viejo baúl al olvido yo tiré las llaves por eso te digo no me insistas tú que en mis ojos ya no miran, ya no enviaste las arañas, el buen testar y es por eso que te digo ya no insistas, ya no sé lo que es querer, se me olvidó lo que es amar Es por culpa de una mujer que hace tiempo que yo soy así cuando me vio tan enamorado me volteó la espalda se olvidó de mí desde entonces yo me prometí nunca más volverme a enamorar y espero ahora me comprendas y hoy es que te digo no me insistas más que en mis ojos ya no miran, ya no enviaste las arañas, el buen testar y es por eso que te digo ya no insistas, ya no sé lo que es querer, se me olvidó lo que es amar Es por culpa de una mujer que hace tiempo que yo soy así cuando me vio tan enamorado me volteó la espalda se olvidó de mí desde entonces yo me prometí nunca más volverme a enamorado y espero ahora me comprendas y hoy es que te digo no me insistas más que en mis ojos ya no miran, ya no enviaste las arañas, el buen testar y es por eso que te digo ya no insistas, ya no sé lo que es querer, se me olvidó lo que es amar y es por eso que te digo ya no insistas, ya no sé lo que es querer, se me olvidó lo que es amar y es por eso que te digo ya no sé lo que es amar y es por eso que te digo ya no sé lo que es amar